Nos quedamos solos, como cada noche. Estás muy triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que ya estoy cambiada, que no soy la misma. Tú querrás decirme que ya estoy cambiada. Tú querrás decirme que ya estoy cambiada. Yo te quiero mucho, pero quiero quedarte ahora junto a mí. Te quiero, te quiero. Y yo en un momento puedo estar lejos de ti. Hoy va a estar la vida entera ya sin ti. Te quiero, te quiero, te quiero. 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 Los amo. ¿Cómo estar sin ustedes? Por eso aquí estoy todavía. ¿Cómo dicen ustedes? Te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero, 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 te quiero.